Y para pasar el día de mañana, ya saben que es fiesta, les vamos a proponer dos cosas. Un paisaje de los más bonitos de la región y allí mismo la posibilidad de relajarse en un circuito termal. El paisaje hay que buscarlo entre Cuenca y Albacete, en el límite con la comunidad valenciana. Les hablamos de las Oces del Cabriel. ¿Y qué pueden ver? Pues un cañón con impresionantes paredes verticales, una fauna difícil de encontrar en estas áreas, un yacimiento paleontológico, tienen para elegir. Pero a este turismo de naturaleza queremos sumar una parte de relax. Esa nos la va a contar Dani. Dani, ¿dónde te encuentras ahora mismo?